¡Largaron la primera carrera! Hace correr en el medio el competidor número 5, Full of Life. A tirar un cuerpo de ventaja, lo persigue los palos, el número 1, Royal Fits. Tercer ubicación, abierto, ganando posiciones, lo viene haciendo el competidor número 6 en la hora. Cuarta ubicación, los palos, lo viene haciendo el 3, un valiente. A tres cuartos cuerpos, lo viene haciendo el competidor número 2, Plata Grande. Cierra la marcha, el número 4, Catete. Mitad del codo, al frente del 6 en la hora. La cabeza de ventaja, lo persigue los palos, el competidor número 5, Full of Life. Tercer ubicación, a dos cuerpos y medio, lo viene haciendo el 1, Royal Fits. Ya están en la recta final. 500 metros finales, gana el envión por dentro, el número 5, Full of Life. Un cuerpo y tres cuartos de ventaja, viene descontando en el medio el competidor número 1, Royal Fits. Tercer ubicación, abierto, lo viene haciendo el 6 en la hora. Cuarta ubicación, lo viene haciendo el competidor número 3, un valiente. A tres cuartos cuerpos, lo viene haciendo el 2, Plata Grande. Cierra la marcha, siempre el 4, Catete. Vamos a enfrentar los últimos 200 metros finales. Pegadita en la palizada, el 5, Full of Life. Se desprendió y tiró, 5, 6, 7, 8 cuerpos de ventaja. El segundo puesto, el 1, Royal Fits. 20 metros finales, el 5, Full of Life. Varios cuerpos de ventaja, segundo el 1, tercero el 2, cuarto el 3, quinto el 6. Cierra la marcha, el 4, Catete. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Gracias.